Ahora, Micromunicipal. Dos minutos de actualidad institucional. Interés general. Es obligación para los frentistas poseer cestos de residuos. El programa de medio ambiente recuerda a la comunidad que la ordenanza 1343 del año 2002 dispone que los frentistas deben poseer cesto para residuos obligatoriamente y deben depositar allí sus residuos en bolsas. Todos debemos ser responsables de los residuos que generamos. Hagamos entre todos un Villa Mercedes grande. Interés general. El 12 de agosto festejamos el Día del Niño. La Municipalidad de Villa Mercedes invita a toda la ciudad a festejar el Día del Niño. Este gran evento a nivel provincial se realizará en el predio de Calla Angosta. El próximo domingo, 12 de agosto, a partir de las 14 horas. Habrá espectáculos para toda la familia, gimnasia artística, se presentará el dúo Maluco do Zamba, presentaciones infantiles del grupo de teatro Federico García Lorca, payasos, grupos musicales, juegos de entretenimiento, peloteros y una cantidad importante de premios. En la organización de esta gran fiesta participarán diferentes áreas municipales. Además, se contará con el apoyo del gobierno de la provincia de San Luis. Esto fue Micromunicipal. Contenidos, programa de comunicación, prensa. Municipalidad de Villa Mercedes. Infobilios San Luis. Información en movimiento. Infobilios San Luis. 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 Infobilios San Luis.